Alejándonos un poco de la... Yo lo he intentado, eh. Quiero decir, alejándonos un poco de esta gentecilla, de estos politiquillos, de estas siglas, y ver realmente con cierta distancia la evolución de España en los últimos 40 años, y Enrique ha dicho muy propiamente en los últimos 25, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué España queremos en los próximos 25 años? ¿Vamos a tener durante los próximos 25 años el mismo rollo? Es decir, el mismo rollo de estar pendientes de las elecciones regionales, de no sé qué, de que salga una persona totalmente... Hay margen, es un poco la deuda, no hay margen para eso. Al final, sabéis lo que... En abril nos jugamos que España siga existiendo dentro de 15 años. Nos lo vamos a jugar en esa elección, y en otra, porque hemos abandonado el combate importante, que es, de una parte, el combate legal, es decir, crear instituciones que no puedan aprovechar esta gentuza, por ejemplo, en septiembre-octubre del 2017, tenían la posibilidad, si se hubieran puesto de acuerdo el PSOE, Ciudadanos y el PP, de haber llevado un cambio constitucional. Lo podrían haber hecho una nueva constitución en España, se acabaron las autonomías, era posible. Tenían la mayoría suficiente en el Senado y en el Congreso. Era necesario pensar en política con P mayúscula. La mayoría para hacer una ley orgánica. La mayoría para hacer una ley orgánica.